Ok, hola, ¿cómo están? Hace tiempo que no hacía un video relacionado con Marvel y DC, ahorita es un poco tarde, así que no puedo hablar muy alto. En estos momentos me encuentro aquí en mi casa. Salió un nuevo tráiler de... bueno, un TV Spill de Doctor Strange y te quieren hablar sobre varios videos que han salido sobre esta Amazon Comic. Así que primero veamos el Spill de Doctor Strange. Es este de aquí. No hay nada, pero ¿qué si te dijiste que la realidad que conoces es una de las muchas? ¿Qué? Esto no hace sentido. No todo lo que pasa es que es algo extraño. Durante las artes místicas, agregamos la energía y formamos la realidad. Los Avengers protegeron el mundo de los peligros físicos. Los Avengers se encargo de las amenazas físicas y ellos se encargo de las amenazas más espirituales y místicas. Están bien chidos. Están bien protegidos, Mr. Doctor. ¡No, no, no, no! Mr. Doctor, es extraño. Baby, ¿quién hay que juzgar? Oh, se ve bien poca madre. Y aquí está el poster. Expande tu mente. Aquí sería el octubre. Ah, pero van a dar un look exclusivo. Van a dar como una presentación de 15 minutos. El 10 de octubre y ya el 4 de noviembre se estrella. Voy a dar el poster. El postre todo y todo sonado. Y hablando de, entonces, no. Y hablando de otra cosa, también tenemos, este, más de Spider-Man Homecoming. Pero ahí se ve que es un chido que he mostrado. En cierta factura, está bien raro. Una playera blanca. En el Twitter de, estamos hablando en Brasil. En el Twitter de, estamos hablando en Brasil. Estos son como del set, me están filmando algo. Ahí está allá atrás. Está con la playera que vemos en la foto. ¿Qué onda con los panos rosas? No flash, no flash. No flash, no flash. No flash. de esto ahorita no puedo hablar muy alto porque salgo tarde y pues como salió ahorita de golpe pues quería ver esto ya de una vez pensé que era Hello Kitty por un momento se le le escucha espansa le ponemos fotos en la pizzería en la pizzería supongo que la razón por la que tiene una opinión de la película es porque quizás hay una parte de la película en la que se tiene que cambiar y tener cuenta de ropa o algo no se, no tengo idea vamos a ver ahora este ahí está está corriendo ah, creo que aquí está el mismo pero esta vez desde cerca se ve mucho mejor la solución de este se tropezó no vi si se tropezó juraría que sí se tropezó ah, no, ahí está pero ya no tiene salido, no tiene salido en esta carta no tiene salido en esta carta aquí hay otro en el que se está preparando para la acción parece que va un callejón y se está cambiando oh, no hay un poco de diálogo non hay un poco de diálogo no hay otro no hay otro no hay otro no hay otro Ah, no me dan la opción de bajar el volumen, solo de quitarlo. Uy, al menos ya sabemos cómo se pone el traje. Porque el de Tobey Maguire lo usaba debajo de una ropa. Este no, este se cambia. Aquí hay otro. No sé si puedo ver las personas cambian. No puedo saber el volumen. Si no lo puedo dejar en... Ahí está, me voy corriendo. Es la misma calle de los otros videos. Ahí está el Banco de San Franter. Ah, ya entendí. Entra ahí y luego sale el otro video del que se está cambiando. No, no sale. Ahora también me voy a incociar lo que hay en temas de fotos. Y ya están todos. Todo esto les saqué de... Bueno. Los datos son del mismo Twitter. Lo mismo es de Tom Holland Brasil. Y todo esto lo pueden encontrar si lo quieren ver en... Lo encontré en la página web de espacio en la bolita. El enlace lo pueden encontrar fácilmente. Lo voy a anexar en la descripción del video. Nuevamente, crédito a ellos. Porque ellos son las que pusieron de noticias. Le doy un comentario aquí a ver qué dice. Dice él. Bueno. Tiene pinta de que será de típica escena en la que le destrozan el disfraz. Y tiene que vestirse como fuera. O sea, le dan a los espacios fantásticos para ver. Lo más típico hombre no lo usan en realidad. Sí, lo que estaba pensando. Porque no creo que lo usen esa pijama. O sea, me parece que una pijama cruzaría el personaje. Entonces es como... Que es obvio que... Que le va a perder... ¡No! ¡Si es Hello Kitty! ¡Si es Hello Kitty! Algo le va a pasar en la película de que va a perder su traje o la mochila. Y ya tiene que poner eso, güey. O sea, es como la clásica Sorker Parker. Bueno. Eso es todo por ahora. No hay nada más que ver. ¡Ah! No, también está esto de aquí. ¡Qué tonto! Esta es reciente. Salía apenas. Hasta poquito. Estás haciendo más... Imágenes y... Aquí. Aquí. Aunque hay que leer las noticias de aquí. Aún no tenemos ninguna imagen oficial de Spider-Man Homecoming. Algo lógico para no desviar la atención de Dr. Sponge. Pero no deja llegar material de calidad. ¿Ok? Estásando en el Twitter de George Jared. En esta foto. A ver si las noticias son más grandes. No, no se ve nada de... Parece que le pasó algo en el... Aquí la foto es... No, no, no... Así es. No, no... No, no, no... Creo que es el video. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Aquí está. Sopcharani. Oh, no se ve muy bien, 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 aquí hay un video, un video pequeño, ok, aquí hay un video, creo que es guantos, tiene que ver con la foto de arriba, porque Twitter no me ha dado tiempo de bajar el volumen hoy, no me deja quitarlo o tenerlo al máximo, ok, está hablando por teléfono, está sentado en, creo que, en el departamento donde él vive, la escalera de incendios hablando por teléfono, incluso con el sonido no se podrá escuchar esa conversación, perdón, ya no, ahí está la cámara, tomen en cuenta que estos son videos, lo que estamos viendo no son videos que está publicando Marvel, son videos que gente con su celular anda viendo, siempre que anda con el celular, filmando, no que van terminando. Ay, wey, me pregunto si está ca... a ver, que ver si está con el güey, está con el güey, me andaba cayendo el güey, pero no sé si eso es parte de la película o el actor se andaba cayendo, de verdad... No, yo creo que eso sí es parte de la película de... Bueno, por eso se les fue en el armenio para ver ese tipo. De hecho, creí que iba a morir, yo creo que acá hay otro. Aquí está. Otro, es el mismo, pero no es otro ángulo. Creo que ese sí es como de algo en la producción. Está en el sonido, porque se escucha el más puro ruido de fondo. A ver, escuchamos. No, pero aquí está como que ensayando, probando el arnés. No está todavía en la escena en la que le llenó. No, 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 no. Sí, todos los videos son nada más imágenes que tomaron así de varios fans, gente que no es. Pero está muy padre. El póster de los dos estáis en el video. Así que eso es todo por ahora. Sé que no he cubierto mi vida recientemente. He estado preocupado. Es mi cumpleaños recientemente. Hay un video donde está descapada. Y ahorita salgo noche, así que por eso no puedo hacer mucho ruido. No sé cómo hablar a mis vecinos. Pero va a haber más videos. Y ahora que ya tengo un nuevo micrófono ya, voy a poder hablar más seguido. Tienen que estar editando con el celular. Me gusta, por ahora. Cuídense mucho. Me llené con mi próxima ocasión. Dejadme, suscríbanse, comenten, lo que sea. Me llené con su próxima ocasión. Cuídense. Hasta pronto. Adiós.